El momento más triste de la vida adulta no es cuando dejas de salir con tus amigos, igual que el momento más triste de un club histórico no es el día del descenso. No, lo peor no es ese momento exacto, lo peor viene después. El momento de tristeza absoluta asoma un día de repente, cuando te das cuenta de que nadie echa de menos a tu equipo en primera, y en algunos casos, ni siquiera en segunda. Cuando te das cuenta de que el fútbol no espera a nadie y otros disfrutan con justicia lo que tú disfrutabas antes. La desolación se impone cuando te acostumbras a ver a un club histórico en una categoría que no era suya, cuando no te llama la atención verlos solo de refilón de vez en cuando. Es el momento más triste, cuando un amigo deja de salir cada fin de semana con los de siempre, y lleváis un montón de tiempo sin verlo por ahí como antes, tanto que ya nadie le pica con mensajes por WhatsApp y nadie pregunta por él en los bares. El momento más triste es asumir que así son las cosas ahora, y así serán durante un tiempo, sin tu amigo y sin tu equipo en la élite. Pero de eso se sale, porque muchos no te echan de menos hasta que vuelves, los amigos que se divorcian o dejan el running e irrumpen a lo grande un viernes, y los clubes históricos que por fin, en un playoff angustioso, ganan y suben. Y entonces sí, como antes, tu amigo y la ciudad entera lo celebra y se echa feliz a las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!